Caballo al asado, lucero, que por ligero, que bueno fuiste Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira Hasta que llegó esa yegua, por quien perdieras hasta la vida Sus ojos también oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas, tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente, porque apostaba Con tu dueño muy seguro, su gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tú sin correr ligero, dándole tiempo a que te ganara Caballo al asado, lucero, o al caballero, con una dama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando manos de su pistola Si todo me lo han ganado, este caballo solo me sobra Y no dando tiempo a nada